Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué te lo encontráis? Espero que te lo encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Ya sabéis que la comidilla de esta semana ha sido cierta lista que ha aparecido likeada, filtrada, ya que han conseguido hackear, o no sé muy bien, como se han hecho con los datos de la database, de los de NVIDIA GeForce Shield, han conseguido llegar hasta esa información y hay un mogollón de videojuegos filtrados. Yo lo que voy a decir ahora son los más importantes. Si creéis, realmente le dais toda la fiabilidad a esta lista, yo se la daría en un 80%, en un 85%. Si no queréis seguir escuchando, para no, por así decirlo, reventaros la sorpresa, pero es una notición, es una mega filtración y sobre todo, esto es por culpa de la compañía de NVIDIA, o sea, esto es una metedura de pata total. Hay muchos videojuegos que os van a ilusionar mucho, así que bueno, vosotros diréis. De todas maneras, pueden ser perfectamente proyectos descartados, perfectamente. Yo voy a leer los que todavía no se han anunciado o los que no se saben absolutamente nada de ellos y que sin embargo, pues te lo encuentras por sorpresa. Ya sabéis que había también en esta lista videojuegos como el Five of Legends, videojuegos como Scalebound, videojuegos como Dead Island 2, que son videojuegos presumiblemente cancelados, pero que en algún momento los de NVIDIA trastearon con lo que fueron sus proyectos, o al menos las marcas informaron NVIDIA de estos proyectos, ¿no? De proyectos pasados. Por lo tanto, a eso yo voy a hablar de todo lo que no se ha presentado, lo que no se ha presentado a día de hoy, que sin embargo, ya los de NVIDIA están trasteando con ello, con lo cual se supone que de manera inminente, o dentro de muy poco, se anunciaría. Ya sabéis que de PlayStation 5 estaría prácticamente todo en PC. Estamos hablando de videojuegos muy importantes como el Demon's Souls, que a mucha gente le atrae bastante, lo que es este remake. También estamos hablando del Ghost of Tsushima, que a muchísima gente también le atrae muchísimo, que aparezca en PC, es un gran videojuego, por supuesto. Tenemos el, lo más gordo, Horizon Forbidden West, que aparecería más pronto que tarde también en PC. Tenemos el Gran Turismo 7. Y tenemos God of War. También tendríamos el God of War para PC. Entonces estamos hablando de los videojuegos más importantes. También el Ratchet & Clank aparecería en PC. El Sackboy aparecería en PC. El Returnal aparecería en PC. Entonces, todos estos videojuegos aparecerían en PC. Todo y cada uno de ellos. Según esta lista, que ya han estado trasteando y trabajando con ello, NVIDIA. Que, ya sabéis, para darle, intentar quitarle la credibilidad, han dicho NVIDIA, que eran cosas que no estaban confirmadas, que no se sabía si se iban a lanzar o no. Con lo cual, al intentar tirar por tierra esta lista filtrada, los de NVIDIA lo que estaban haciendo era reconociéndola. Estaban diciendo, no, no, que sí, que sí, que la lista tiene su miga, que no la han colado bien colado. No han sabido, ya sabéis, tirarla por tierra. Y Sony con una filtración, bueno, la ha consagrado, por así decirlo. De videojuego de Microsoft hay como varios proyectos. La gente da por hecho que uno es el Above, que otro es el Contraband, que otro es el nuevo Forza Motorsport. Pero también se encuentra un videojuego que, al parecer, está por anunciar de The Initiative. No sabemos si se refieren al Perfect Dark, puede ser perfectamente otro videojuego. Aparece el Halo 5 Guardians, que como digo, sería un gran pelotazo que apareciese en PC. Vendería muchísimo. Ahora también con el lanzamiento del Halo Infinite. Así que el Halo 5 estaría bastante bien. Además el Halo Infinite va a salir en PC. El único que se quedaría desmarcado, exclusivo, 100% de videoconsola, sería el Halo 5. Luego también tenemos el Gears 6. Gears 6, lo damos por hecho, ¿no? Que va a aparecer un Gears of War. Eso por supuesto. Pero al parecer el anuncio sería inminente. Tal vez a lo largo del año que viene. Lo más fuerte de toda la lista, la voy a dejar, la leo ya, es Square Enix. Es lo que más os va a sorprender. Pero bueno, si queréis, voy antes con Capcom. Por poner un ejemplo. Hombre, os va a sorprender muchísimo y os va a dar muchísima ilusión por el que dije ayer, ¿no? Resident Evil 4 Remake. Un gran pelotazo, un videojuego muy esperado. No sé muy bien cómo harán el remake, desde qué perspectiva, cómo lo podrán lograr mejorar gráficamente y sobre todo cómo lograrán abarcar todo el Resident Evil 4. Son muchas zonas. Yo creo que esto es un trabajazo bastante gordo. Particularmente, yo me ahorraría prácticamente toda la zona, todo el último tercio del Resident Evil 4, que es como el campamento militar de los zombies, lo cual era una idea bastante delirante. Aunque, sin embargo, en esa zona se encuentran unos enemigos que les salían pinchos, que eran como invisibles, que la verdad es que daban mucho mal rollo y mucho miedito. Esos momentos eran de terror puro y duro. Eso sí lo podrían meter de esa parte del juego. Pero bueno, sería una muy buena noticia. Seguro que a la gente le encantaría y le darían un tono mucho más serio y no tan... En fin, como el que le dieron al Resident Evil 4, ¿no? Street Fighter VI, anuncio inminente. Bueno, a ver si sale para todos los sistemas y que no se repita lo inenarrable del Street Fighter V. Street Fighter es una saga maravillosísima. Esperemos que recapaciten. Street Fighter VI, tenemos el Dragon's Dogma II, Dragon's Dogma II y tenemos el Monster Hunter VI. Bueno, siguen con lo anuncio de Monster Hunter, ya han salido el Monster Hunter Stories II, ha salido el Monster Hunter Rise, le está yendo maravillosamente bien en cuanto a venta, están en un estado de forma pletórico. Así que, se anunciaría, no dentro de mucho, un nuevo Monster Hunter. Por parte de Rockstar y de Take-Two tenemos remasterizaciones de lo que sería el GTA III, Grand Theft Auto III, el Vice City y el San Andreas. Una cuantas remasterizaciones. Y un anuncio que a mí, la verdad, me da mucha ilusión, que sería un nuevo Bioshock para el 2022, porque se llama directamente Bioshock 2022. Veremos, estaremos atentos de qué se trata exactamente. Por parte de Bandai Namco, lo único es Tekken VIII, que se puede dar también perfectamente por hecho, no creo que el fin de la saga fuese con el Tekken VII. Tenemos el Crisis IV, un anuncio de un nuevo Crisis. Bueno, tiene sentido, porque se han anunciado no hace mucho tiempo, se lanzó lo que es la recopilación de los Crisis. está muy interesante. Usted puede dejar una puerta abierta. El que sale en la lista es el Half-Life 2 Remaster. Sabéis que ha habido un Half-Life para VR, muy aplaudido, Alex. Este Half-Life 2 Remaster a mí me abriría la esperanza de que hubiese un Half-Life 3. Abría la puerta, pero bueno, en el Half-Life 3 tranquilos que no entra en esta lista. Entra el Half-Life 2 Remaster. Tenemos un nuevo juego de respawn. Bueno, eso no nos quiere decir nada. Damos por hecho que los estudios de desarrollo están trabajando y saldrán nuevos juegos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos el Titanfall 3. Sabemos, bueno, el Titanfall 1 estuvo muy muy bien, exclusivo de Xbox. Tenemos el Titanfall 2, que fue un videojuego muy bueno, pero que fue un gran fracaso en venta. Entonces, se pensaba que ese va a ser el final de la saga, pero no. Titanfall 3 va a aparecer y se va a poner, se supone que se va a anunciar en breves. Bueno, esto es la lista. Esto es la lista que se ha filtrado. Haremos al final cuántos de estos videojuegos se cumplen, cuántos no, pero me parece que hay que comentarlo porque es que es un hecho videojuego tan sumamente importante que todo se le haya colado a NVIDIA. Tenemos más. De SEGA, como he dicho, los de Square Enix. Worms Next, un nuevo videojuego del Worms, un tal Viking de Criterium, creo que se trata, la compañía que lo hace, un nuevo Metro, además del Metro Exodus, va a existir más videojuegos de la saga Metro, XCOM 3, una maravillosa noticia, por supuesto, Injustice 3, Injustice 3, también una maravillosa noticia, por supuesto, Destroy All Humans 3, tenemos el Sniper Elite 5, o tenemos el City Scanlines 2, grande videojuego, por supuesto, que a mucha gente le harán ilusión. Os estáis dando cuenta de que estoy hablando sobre sagas conocidas, porque es que, claro, en la filtración había muchos nombres en clave, muchos nombres de IPs nuevas, y ahí ya, sí que la verdad que no puedo darle la importancia que se merecerían, ¿no? Pero, porque no sé cómo van a ser. Bien, por parte de SEGA, tenemos el Bayonetta 3, esto no sé hasta qué punto se podría cumplir, ya sabéis que Nintendo tiene contratos con China en ese aspecto de que hay algún que otro videojuego de Nintendo que sí, que ya está disponible en Nvidia Shield de GeForce, pero, bueno, Bayonetta 3. Yutement, los videojuegos que ahora están saliendo del Yutement aparecerían en PC, Catherine Full Body y el Shin Megami Tensei 5, Shin Megami Tensei 5 iría también a PC. Y luego tenemos Total War 9, sigue la saga Total War, Payday 3, este es el videojuego de los atracos, ¿verdad? Con la mascarita, Payday 3, Mortal Kombat 12, había un nuevo Mortal Kombat, Hitman Pro, no sé eso muy bien, Hitman Pro, ya era profesional antes, muy buen profesional, más profesional va a ser ahora, Hitman Pro. Call of Duty Modern Warfare 3, Remaster, harían la misma jugada que con el Mortal Kombat Warfare 2, y los Breakfest 2, y vamos con lo de Square Enix, ¿no? Que da un poco el megatochazo, ¿no? El megatochazo que está Final Fantasy Tactics Remastered, mucha gente le dará mucha ilusión, la nueva parte del Final Fantasy 7 Remake, además de que el Final Fantasy 7 Remake iría a PC, por supuesto, Tomb Raider Anniversary, una especie de recopilación de Tomb Raider, supongo, no sé muy bien si será el Anniversary que apareció, que ya era un remake del primer videojuego, no sé, no sé muy bien cómo será este videojuego, un nuevo videojuego sin anunciar, de Square Enix, ok, evidentemente van a seguir trabajando en ello, uno de los platos gordos gordos es el Kingdom Hearts 4, que ya lo comentaba, Kingdom Hearts 4, después de, bueno, ese sabor agridulce que nos dejó el Kingdom Hearts 3, que es un videojuego muy bello, un videojuego muy bonito, artísticamente está muy bien, pero que podía haber llegado lejísimo, y sin embargo, se equivocaron, se equivocaron, porque lo hicieron en un videojuego demasiado para chiquillos pequeños, para los críos, y sin embargo, la narrativa no la comprendía ni Buda lo podría comprender, no ya un chiquillo, sino ni Buda, entonces, no tenía mucho sentido, ¿no? En el Kingdom Hearts 3, a ver si en el Kingdom Hearts 4 todo lo solucionasen, pero bueno, aquí sale la lista Kingdom Hearts 4, y luego, juegos totales, que nadie se puede esperar, nadie se puede esperar, es el Chrono Cross Remaster, ya sabéis, Chrono Trigger, maravilloso videojuego mítico de la Super Nintendo, pues tendríamos el Chrono Cross, que es la segunda parte que apareció para la Sony Playstation, para la Sony Playstation, la primerita, es un videojuego que ni siquiera apareció en Europa, el Chrono Cross, pues aquí tendríamos la oportunidad perfecta en PC, yo creo que vendería como pan caliente, o sea, vendería muchísimo, Chrono Cross Remaster, sería una maravillosísima noticia, ojalá, ojalá que se cumpla, y el plato gordo, el plato gordo, de este vídeo, se lo dejamos a un videojuego, que nadie se espera, que a muchísima gente, le ha sorprendido muchísimo, que esté en esta lista, Final Fantasy 9 Remake, esto a mí es lo que más me ha sorprendido con diferencia, sabéis que el Final Fantasy 9 es un videojuego muy, muy, muy querido por muchos, para muchísima gente, es el mejor Final Fantasy de toda la historia, junto, junto con el 6, hay ahí, como una gran disputa, entre el Final Fantasy 6, el de la Super Nintendo, o el Final Fantasy 9, y esto, yo creo que a muchísima gente, si se terminase anunciando, sería la leche, y aparecería también en PC, así que Final Fantasy 9 Remake, sería un mega, ultra, hiper bombazo, y no sé hasta qué punto, cuál haría más ilusión, si seguir con el Final Fantasy 7, que van a seguir, por supuesto, pero lo del Final Fantasy 9 Remake, ya os digo yo, que si van por este camino de Remakes, los de Final Fantasy, oye, cuidado con esto, también podrían hacer perfectamente un Remake del 8, podrían hacer un Remake perfectamente del 10, y el que podría romper, absolutamente, todos los moldes, habido y por haber, sería la venta, del Final Fantasy 6 Remake, ese ser, pero bueno, por lo pronto, lo que sale en la lista, es el Final Fantasy 9 Remake, cual sería, un mega, hiper, tochazo, esta es la lista, toda la lista, de los más importantes, de los más importantes, hay muchísimos más videojuegos, que se han filtrado, muchos nombres, que a mí, lo siento mucho, no me suenan, porque son nuevas IPs, así que nada, esto es lo que ha sucedido, a lo largo de esta semana, NVIDIA corriendo, pero corriendo, logró, perdón, pidió retirar, de manera inmediata, lo que era esa lista, con lo cual, le da, veracidad, y también, pues bueno, diciendo, corriendo, que no, no, pero es que estos videojuegos, no quiere decir, que se van a lanzar, con lo cual, la estás verificando, o sea, tiene alguna clase, de verdad, la lista, entonces, en fin, no es una lista, totalmente falsa, se la han colado, se la han colado, vosotros lo pasáis, por supuesto, muy bien con los videojuegos, que opináis, sobre los videojuegos, de esta lista, cuáles son los videojuegos, que más os dan ilusión, de todos ellos, y sobre todo, esta lista, no es que, no solo es que vayan a existir, sino que se supone, que ya han trasteado, con ellos, en PC, supone que sobre todo, el sistema, del que estamos hablando, es PC, para jugarlo, en ordenador, que vosotros lo paséis, muy bien con los videojuegos, un enorme abrazo, ya sabéis, estoy en los directos, de Sarselandia Directos, os podéis hacer miembros, muchísimas, de verdad, en estos tiempos, tan difíciles, porque Twitch está mal, YouTube está muy mal, muchísimas gracias, por haceros miembros, de YouTube, y otorgarme, vuestro apoyo, que os digo yo, que es muy grande, muchísimas gracias, a todos los miembros, de YouTube, por supuesto, a todos los suscriptores, de Twitch, muchísimas gracias, de corazón, muchas gracias, también, por seguir, a mi hermano, Hachi, también, en Hachi, barra baja, Fenix, en Trovo, Trovo con V, esa página, tan peculiar, me parece, que pertenece, a Tencent, me parece, y nada, que vosotros, estáis muy bien, muchísimas gracias, también, por comprar desde, mi enlace, de Instant Gaming, vosotros, que estáis muy bien, de todos estos videojuegos, a mí, los que más ilusión, me hacen, es que me hacen, muchísima ilusión, muchísimo, no sé, está muy bien, está muy bien, lo que es esta lista, pero, por inesperado, por inesperado, pues claro, Chrono Cross Remaster, pues la verdad, es que me hace, muchísima ilusión, por inesperado, pero claro, Final Fantasy IX Remake, es que la leche, el Kingdom Hearts 4, por supuesto, que me hace, mucha ilusión, hay muchos videojuegos, hay muchos videojuegos, que está muy bien, hombre, también me hace ilusión, el Resident Evil 4 Remake, que todavía, tenemos todo el sueño, toda la gente, que hemos jugado, al Resident Evil Code Verónica, todos sabemos, que es, el Resident Evil, con letras grandes, para mí, porque es el que, narrativamente, el que, yo que sé, es el que todo, el que le da, todo el peso del mundo, a la saga, entonces, pero es el más desconocido, también, entonces, pues todos soñamos, con un remake, del Code Verónica, que fue el primero, enteramente hecho, en 3D, y, y estaría muy bien, la verdad, que estaría muy bien, vosotros lo pasáis muy bien, con los videojuegos, un enorme abrazo, hasta luego, hasta luego. ¡Hasta luego!